Cinco ciudades españolas fueron elegidas dentro del top 20 como mejores ciudades del mundo para expatriados. Y no solo eso, sino que las tres primeras, es decir, el podio, es completo de ciudades españolas. Si quieres saber quién hizo la investigación, cuáles son esas ciudades, quiénes participaron de la encuesta y los ítems principales que se evaluaron, quedate en el video que te cuento todo. Y como anticipé en la intro, voy a estar comentando en el video los resultados de esta encuesta publicada por Forbes a finales del año pasado, que es una investigación realizada por International, una de las principales comunidades de expatriados en el mundo y que se repite todos los años en las cuales se entrevista, se encuesta a expatriados de más de 179 nacionalidades En este caso participaron más de 12.000 personas en el estudio con el fin de que puntúen las distintas ciudades del número del 1 al 7 en los distintos ítems a evaluar de muy malo a muy bueno y así se forma el ranking de mejores ciudades del mundo para expatriados. Los puntos a evaluar y a considerar es el índice de calidad de vida que está formado por 21 subcategorías de las cuales las principales podríamos decir que se tomaron en cuenta fueron servicios sanitarios, salud, ambiente y clima, seguridad, facilidad de acomodarse, como también la movilidad de los locales, economía local y opciones laborales, pero también opciones de ocio, cultura y posibilidades de viaje en ubicación. La encuesta realizada en el 2023 dio como resultado a tres ciudades españolas en el podio, como en las posiciones de mejores ciudades para expatriados, cuatro dentro del top 10 y cinco dentro del top 20 y es lo que les quiero contar ahora, cuáles son las dos ciudades y por qué fueron elegidas, cuáles fueron los ítems en los que más destacaron y también en los que menos. En la segunda y tercera posición de este podio, de este ranking, quedaron dos ciudades de la comunidad valenciana. La tercera ciudad elegida como mejor ciudad para hacer vida a los expatriados fue Valencia. Y dentro de lo que se destacaron como puntos principales de esta ciudad, su buen clima, su servicio de asistencia sanitaria y también su equilibrio entre la vida laboral y profesional, como sus opciones de ocio, cultura y vida social. Quedando un poco más rezagado en los puntajes las opciones profesionales, las alternativas laborales, que según los mismos expatriados que votaron podrían ser mejores. La segunda ciudad elegida como mejor ciudad para hacer vida a los expatriados fue, en este caso, en el 2023, Alicante, donde destacaron dentro de sus puntos principales la asequibilidad para conseguir vivienda, costes y finanzas personales como puntos muy favorables, como si también el clima, la cultura, el ocio y la vida social, como también la facilidad para instalarse, ser bienvenidos y sentirse como en casa. Quedando relegado en puntos inferiores, todo lo relativo a las oportunidades y condiciones laborales, como si también la flexibilidad de los trabajos. Y liderando la encuesta en la posición número uno, ustedes estarán consultando cuál es esa ciudad que fue elegida por los expatriados como la mejor ciudad del mundo para vivir. Y no es Barcelona, no es Madrid, es Málaga. Esta ciudad andaluza, una de las principales ciudades de la comunidad de Andalucía, ha sido destacada en el 2023 como la mejor ciudad para hacer vida a los expatriados. Y entre los puntos principales que destacan los encuestados, hablan de la gran amabilidad de sus locales, la facilidad para vincularse y hacer amigos, como también, por supuesto, las opciones de ocio alternativas de vida social, el equilibrio entre la vida, el proceso equilibrio entre la vida laboral y la vida profesional, y también su clima y paisaje. Y como punto a mejorar, que han destacado también los encuestados, volvemos al ítem de las oportunidades, opciones y condiciones laborales. Bueno, como les anticipé acá, les presenté los resultados principales, ya les estoy contando cuáles fueron esas tres ciudades principales elegidas por los expatriados en la encuesta del 2023. Pero también les quiero contar que dentro del top 10 quedó una ciudad más española, y esa ciudad fue Madrid, que ocupa la posición número 6, y como posición número 13 quedó Barcelona. Madrid quedó en la posición número 6, destacando como ciudad digital, dentro de las valoraciones más positivas, como si también se tuvo en cuenta las finanzas personales, la vida social, el ocio, la cultura y la vida nocturna que ofrece esta ciudad, como también las opciones gastronómicas. Siendo puntos también favorables que destacaron los encuestados, el transporte, la seguridad, y quedando más relegados las condiciones laborales, y como también la facilidad para hacer vida en el país, en esa ciudad sin hablar el idioma local, y la relación entre los costos y la economía local. Bueno, quería compartirles este video porque me pareció interesante, me pareció algo que si estaban pensando en emigrar o en hacer vida en el extranjero, les podía ser útil, les podía servir, tener esos criterios de evaluación, esos parámetros y demás. Por supuesto, también me llamó la atención que en el podio, las tres ciudades principales elegidas fueron españolas, también en una posición muy buena, Estado de Madrid, que es donde les digo yo, con lo cual me pareció interesante compartirlo. Por supuesto que respecto a opiniones, y tengo que hablar en base a lo que he podido compartir en estos años con otros migrantes que viven en esas ciudades, amigos, conocidos, gente incluso de las redes y demás, creo que están bastante alineadas con lo que se suele opinar en general de cada ciudad, pero qué mejor que me cuenten ustedes si viven en alguna de esas ciudades, en Valencia, en Alicante o en Málaga, cuál ha sido su experiencia al respecto, si concuerdan con la encuesta, con los resultados, con los comentarios y criterios de la evaluación realizada. A veces no llegamos a responder todo, pero por supuesto siempre estamos leyéndolos, así que déjen en los comentarios sus opiniones, sus experiencias. Gracias, respecto a Madrid, yo tengo varios videos en relación a cuál es mi opinión de vivir en esta ciudad, de emigrar y asentarse en Madrid y demás, que es de la que más puedo hablar, por supuesto, porque es donde he vivido desde que vivo en España, así que si les interesa se los puedo dejar por acá, de lo que me gusta, de lo que no y demás comentarios, pero coincido en términos generales con esos ítems, por lo menos con los puntos descacados, seguro que me parecen bastante alineados con lo que se vive. Y respecto a los puntos negativos, quizás también que es un poco esto del costo de vida, que es bastante alto, y bueno, en relación a las oportunidades laborales, que como habrán visto, se repite que baja en el ranking todas las ciudades españolas, que fueron elegidas y mejor puntuadas en un montón de otros ítems, y que por eso quedaron tan altas, siempre en la parte laboral bajan un poco, sabemos que no es el punto fuerte del país, pero nada, también déjennos en comentarios cuáles han sido sus experiencias. Yo siempre digo al final también, emigrar implica un proceso, lleva tiempo, y todo eso hay que analizarlo, hay que tenerlo en cuenta, asentarse profesionalmente o laboralmente, cuando uno empieza de cero en otro país, también suele llevar su tiempo, salvo algunas profesiones específicas, más internacionales, más demandadas a día de hoy. En el resto de los casos suele ser un proceso largo, y bueno, sí, España tiene muchos puntos quizás, tiene bastantes puntos a mejorar quizás, respecto a tema laboral y oportunidades en relación a eso, de hecho tienen problemática interna con sus propios ciudadanos, hay muchos jóvenes españoles que deciden emigrar a otros países de Europa, por ejemplo, para encontrar mejores oportunidades, o para buscar otras opciones profesionales, con lo cual es algo que sucede, que se habla, que se conversa, y que no me extraña que sea de los puntos más bajos, en casi todas las ciudades españolas, a pesar de que igualmente han sido elegidas, y han quedado por encima, debido a la sumatoria y al resultado general, de los criterios de evaluación que se tuvieron en cuenta. Y de hecho, si quieren saber más sobre mi opinión, que no era el objetivo de este video, porque era solo traerles la encuesta, los resultados, y ponerlas un poco más en conocimiento, después del otro lado, pero si quieren saber un poco más mi opinión, respecto a emigrar a España en el 2024, si vale la pena, si no, si, como están las distintas opciones, o alternativas, o ítems, que uno puede evaluar, a la hora de decidir o no emigrar, a tal o cual lugar, voy a estar subiendo pronto, el videíto sobre eso, así que estén atentos, estén pendientes del contenido, porque seguro va a estar llegando en las próximas semanas. Por último, decirles que, como siempre, si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal, activar la campanita, para estar pendiente de todo el contenido, compartirlo con alguien más, si saben que le puede servir, a ustedes no les cuesta nada, y a nosotros nos ayuda un montón, y gracias por verme, hasta el próximo video.